Hoy, 22 de septiembre del año 2017, damos inicio a la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, la reunión número 35 del presente año y 320 desde que se inició la gestión del alcalde Jorge Muñoz en el año 2011. Como primer punto de la agenda, pasaremos la lista. Comandante PNP Marco Antonio Montero Peche, jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez, jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP Javier Vela Arangoitia, jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 en representación del comandante PNP Emilio Valverde, el capitán Heriberto Jara, comisario de San Antonio Mayor PNP Eber Barrenzuela Zuluco, jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 en representación del Teniente Brigadier Ernesto Espinosa, el capitán Hugo Menchola, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta, juez del cuarto juzgado de paz letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzanera, representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia, subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán, coordinadora distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte, gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos, representante del hospital Casimir Ulloa, doctor Omar Gómez García, directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco, al coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. Entonces, con el foro reglamentario damos inicio a esta sesión. Primer término, el informe del secretario técnico, nuestro gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor gerente municipal, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, y vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar a ustedes lo siguiente. El día de ayer a las 23 y 12, 11 de la noche aproximadamente, se inició un incendio en la calle Ignacio Merino 415, aplicándose los protocolos correspondientes, donde inmediato se hizo presente la compañía de bomberos número 28, la Policía Nacional de Serenago, dando la cobertura de seguridad para el trabajo de la compañía de bomberos, pudiéndose controlar el dicho incendio aproximadamente a las 00 horas. No se han producido daños personales, pero sí de mascotas, que en un número de 10 aproximadamente, su propietario, el señor Guerra Cisneros, tenía en su interior de su vivienda, falleciendo, al menos la información que se maneja hasta este momento, cuatro gatos de propiedad del señor Guerra Cisneros. En su momento seguramente el capitán Hugo Menchola informará sobre el particular. Asimismo, se siguen intensificando los operativos, tanto municipales como de apoyo a la Policía Nacional, que en su momento los jefes de área nos harán conocer. Asimismo, continuamos con las reuniones de los días lunes a las 4 de la tarde en el Consejío, con los representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y la Municipalidad de Miraflores. Y asimismo, los días jueves a las 5 de la tarde, la reunión operativa del sugerente de Serenago, con los jefes de área, comisario, jefe del escuadrón de emergencia, y el encargado de la Divincri, para ver los temas operativos que están ocurriendo durante la semana, y establecer estrategias operativas para contrarrestar la incidencia delincuencial en el distrito de Miraflores. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor gerente municipal. Muchas gracias. Seguimos con la agenda, el informe semanal del comisario de Miraflores, el comandante Jorge Maíño Porra. Muchas gracias, señor gerente municipal. Señores integrantes de este comité, buenos días. Invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miraflores. Para dar cuenta de la producción policial correspondiente a esta semana que ha pasado, desde el viernes 15 al día de ayer jueves 21 de septiembre, a cargo de la comisaría de Miraflores. Durante la semana se han realizado 14 operativos policiales dirigidos a motos lineales y vehículos de alta gama. Producto de ello, se han impuesto un total de 8 papeletas de infracción al reglamento de tránsito por diferentes motivos, tales como no contar con el permiso de lunas oscurecidas, no contar con la revisión técnica, y en otros casos por no portar licencia de conducir. Asimismo, durante la semana se ha logrado la captura de 7 personas, 5 adultos y 2 menores infractores a la ley penal. 4 de ellos por microcomercialización de drogas, 1 por conducción a estabilidad y 2 por hurto al interior de tiendas por departamento. Se continúan con los operativos policiales, señor gerente municipal, siempre contando con el apoyo del serenazgo y en líneas generales hemos tenido una semana relativamente tranquila. Muchas gracias, comandante Maguiño. El comisario de San Antonio, por favor, con su uniforme, mayor Valenzuela. Señor gerente municipal, buenos días, gracias. Señores integrantes del Codice, ciudadanos que nos miran por Mirad TV. Con relación a la semana del 15 al 21 de septiembre, la comisaría de San Antonio ha realizado 9 operativos. Hemos tenido 3 detenidos, entre ellos una persona, sexo femenino, que pretendió cambiar 8 billetes de 100 dólares cada uno, obviamente falsos, en una casa de cambios en el Centro Comercial Aurora. Con relación también, continuamos con los operativos de motos lineales, con apoyo de personal de serenazgo, para evitar también que estos señores en horas de la noche, en algunos puntos, han estado realizando delitos de arrebatos en diferentes puntos, ahí en la avenida, por alrededor de la avenida Benavídez. Bueno, son las únicas novedades de importancia que hemos tenido y continuamos con el patrullaje. Muchas gracias, mayor Valenzuela. El informe semanal del comandante Marco Montero Peche, jefe de la Divinqui, por favor. Señor Gerente Municipal, buenos días, señores, miembros del CODISEC, vecino de Miraflores, buenos días. Bueno, esta semana ha sido relativamente sin novedad. Hemos tenido un par de intervenciones por posesión de droga. No creo si este último ha sido en el frontis de Elimna y otro, bueno, creo que es en el Isil. Más allá, no tenemos otras novedades. Bueno, tenemos otras, pero que son de otros distritos y creo que eso no corresponde acá. Por lo demás, hemos tenido una semana tranquila. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Si algún otro miembro de la policía desea hacer algún informe, los bomberos. ¿Algún otro miembro de la mesa desea hacer algún informe? Sara Santillán, por favor, nuestra subgerente de defensa civil. A raíz del sismo que se ha producido en la Ciudad de México, hay pues la preocupación lógica de los vecinos respecto a la posibilidad que suceda un hecho de iguales o peores características en nuestro país, en nuestra ciudad, que afecte el distrito. Entonces, nuestra subgerente nos va a informar de las acciones que se están llevando a cabo para poder informar a los vecinos debidamente de las medidas de prevención. Por favor. Buenos días, señor doctor Mesa, integrantes del CODISEC y vecinos que nos siguen por Miratv. Efectivamente, nosotros, nuestro país, al estar ubicado en una zona altamente sísmica, es para todos no una obligación estar debidamente preparados para que en el momento de la emergencia podamos nosotros asumir el evento de la mejor manera posible. Entonces, como recomendaciones generales, lo que debemos hacer es, en caso de un sismo de gran magnitud, lo primero es mantener la calma, ¿no?, para poder saber qué es la acción más segura que yo debo de tener. Segundo lugar, si estoy en mi vivienda, debo de ya previamente tener identificado cuáles son mis zonas seguras internas, ¿no? Por lo general, esto se da entre los encuentros de viga y columna. Si tengo alguna zona que hay una placa, ¿no?, yo tengo que acercarme hacia esa zona. En tercer lugar, es importante que en casa todos tengamos establecido un plan familiar, cómo es que vamos a actuar y todo esto está en función a cómo está conformada nuestra familia, ¿no? Si estamos con hijos pequeños, hijos jóvenes, si es que viven con nosotros nuestros padres. Entonces, el plan familiar es de acuerdo a cómo está conformada la familia. Otra cosa que es muy importante es que en casa debemos de contar con nuestras mochilas de emergencia. La mochila de emergencia debe tener implementos para abastecernos por las primeras 24 horas de ocurrir la emergencia de gran magnitud. Entonces, para ello debo de contar yo con agua, implementos de limpieza, una ropa de cambio, una linterna, tener copia de mis documentos principales, mi DNI, si en familia alguien toma algún tipo de medicamento, si tenemos hijos pequeños, ¿no? Todas, o sea, y esta mochila debe ser preparada, o sea, para dos personas, ¿no? Entonces, de ahí ya nosotros podremos saber cuántas mochilas es que hay que preparar en casa. Por último, también una vez que ya identifiquemos nuestras zonas seguras internas en las… cuando ya cesó el sismo, debemos desplazarnos hacia los parques, a las zonas abiertas, que los cuales están debidamente identificados, donde dicen, esta es una zona de concentración en caso de un sismo, y en los parques tenemos ubicados nuestros almacenes soterrados, ¿no? Que quiero hacer hincapié que ahí lo que nosotros tenemos es el almacenamiento de alimentos, cobija, equipos de seguridad, insumos y medicamentos médicos. No es un lugar donde nosotros vamos a ingresar a Guarecer, eso lo vamos a hacer en las partes de los parques y plazuelas, ¿no? Y lo que yo quisiera invitar a todos es que el día 13 de octubre tenemos el simulacro a nivel nacional, que se va a dar a las 8 de la noche. Entonces, vayámonos preparando tanto en casa, los que viven en edificios multifamiliares, ¿no? Cómo vamos a actuar ese día. Ese es el momento de todo lo que hemos planificado en casa, con la familia, con nuestros vecinos del edificio, de los solares, es el momento en que nosotros tenemos que hacer el ejercicio y ver si de la manera que nos hemos organizado es la más adecuada. Quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer a nuestros brigadistas voluntarios, ¿no? Que tenemos más de 120 voluntarios que vienen trabajando con nosotros. Ellos forman parte activa, ellos nos acompañan cuando hacemos eventos y queremos también hacer presente que ahorita estamos haciendo un taller de capacitación a brigadistas vecinales y como ha habido tanta acogida y tanta sensibilización por parte del vecino, en el mes de octubre comienza el nuevo taller de brigadistas. Esto va a comenzar el 6 de octubre. A través de las redes se pueden inscribir, ¿no? Son desde el 6 de octubre hasta el 22 de octubre y así sucesivamente vayamos terminando los talleres, vamos a ir abriendo nuevos grupos para que puedan todos los que deseen apoyarnos puedan participar. También quiero hacer presente que el día miércoles 27, el próximo miércoles de 6 a 7 y media, vamos a dar una charla acá en el Salón de Actos que vamos a hablar sobre cuáles son las medidas y acciones que debemos de tomar para un caso de sismo y lo mismo vamos a tener el día 4 de octubre. Entonces, la entrada es libre, todos están cordialmente invitados, entonces ahí vamos a poder ahondar más en el tema. Sí, el horario es desde las 6 hasta las 7 y media de la noche. Eso es todo. Sí, después hace algún tiempo, algunos meses, habíamos coordinado para llevar a cabo inspecciones preventivas en los solares de toda la zona de Santa Cruz y algunas calles de la zona antigua de Miraflores, llámese Fanny, José González. ¿Cómo ha ido el desarrollo de esas actividades? Sí, ya estamos por terminar el proceso. Hemos estado en la primera etapa haciendo un levantamiento de información, cómo se encuentran los solares, no han ido nuestros especialistas, los ingenieros a hacer una evaluación. La segunda etapa ya viene a ser la capacitación directamente con ellos, se les va a dejar también una folletería e indicaciones cómo deben ellos de prepararse para cualquier situación de emergencia. Sí, sobre todo porque estas podrían ser zonas vulnerables, debido al material con que están construidas las casas en estas zonas a las cuales me he referido. Entonces, hay que poner énfasis en esa zona antes de que se produzca, por favor, un sismo. Y también sería bueno organizar algunas charlas descentralizadas, tal como lo hemos estado coordinando en otras partes del distrito y poder avisar a los vecinos. El día de ayer hemos conversado con el gerente de participación vecinal para que junto con esta gerencia se puedan organizar algunas actividades de prevención para que los vecinos sepan cómo deben actuar. Y sobre todo aprovechemos este momento en que la gente está sensibilizada al ver lo que ha sucedido en otro país para que puedan acudir efectivamente. Sí, doctor. Hay gente que nos están dirigiendo bastante a través de los correos, se les está dando las indicaciones, cuáles son los pasos a seguir para que nosotros vayamos a darles las charlas en sus edificios. Y otro tema también para conocimiento del Comité de Seguridad Ciudadana es que hemos coordinado con la subgerencia de defensa civil para poder incrementar el número de bienes que se almacenan en estos almacenes soterrados que tenemos, de respuesta rápida ante el caso de un siniestro. Entonces esto ya lo está trabajando la subgerencia de defensa civil para poder tener más artículos, ya sea para atender alguna emergencia médica o alimentos no perecibles para poder atender a más personas si es que se produce un sismo en los próximos días, semanas o meses, para poder poner énfasis en eso. Sí, doctor, ya se está viabilizando a través también de la subgerencia de logística la adquisición de los bienes. Perfecto, muchas gracias. Sí, nuestro gerente de desarrollo humano, el señor Carlos Contreras. Sí, buenos días con todos. Sí, doctor Mesa, solamente para coordinar también con Sara o hacer el tema de las casas de los adultos mayores, también pueden ser focos de capacitación, están en puntos estratégicos del distrito y los adultos mayores son personas que normalmente reciben en el distrito y si ocurre un sismo en horario de trabajo, horario escolar, ellos son los que van a estar, digamos, en las viviendas, y también están preguntando por la capacitación. Entonces, en adicional a lo que ya tiene programado, imagino que también debe estar considerando las capacitaciones en las casas de adultos mayores. Sí, incluíamos casas del adulto mayor, las cuatro, en el centro comunal, en el estadio. O sea, programemos las actividades, invitemos a los vecinos de la zona e involucremos a la gerencia de participación vecinal para que la máxima cantidad de vecinos sepa que estamos llevando a cabo estas actividades. Porque muchas veces los ciudadanos, cuando hay una situación como esta, cuando haya sucedido en otro país, se sensibilizan y pueden participar. Después, pasa ya un poco de tiempo, se olvida y la gente piensa que no va a pasar. Y como han dicho los especialistas, es un tema que va a pasar de todas maneras en una semana, un mes, un año o diez años. Pero es algo que va a suceder y deberíamos estar preparados. ¿Alguien, no sé si alguien tiene algún comentario? Sí. Buenos días, señor Sergio Mesa, miembros del comité. Una pregunta o una sugerencia a la arquitecta Sara. Sara, si bien es cierto, retomando las palabras de acá del gerente municipal, toda la población del Perú está muy preocupada por estos movimientos que hay y hay muchas conversaciones. Nosotros, felizmente, como municipalidad, estamos siempre constantemente alerta y hemos estado y vemos por las conversaciones, el diálogo que ustedes han tenido, de que estamos en capacitación, tenemos brigadistas, tenemos estos almacenes. Pero la pregunta es, nadie quiere que suceda, pero ¿qué hay, por ejemplo, de los hospitales, de las clínicas? ¿Ellos están coordinados con la gerencia municipal, con ustedes? Porque a la hora que los que vivimos un terremoto pasado, claro, no hubo mayor desgracia, pero si fuera tan fuerte, ¿qué pasaría? ¿Y cómo va a ser la reacción? Siempre mi pregunta fue, ¿los bomberos también tienen familia? ¿Los señores oficiales también? ¿Y nosotros? Y además, Dios quiera que estemos todos reunidos en ese momento y que sea leve. ¿Pero cuál va a ser la reacción? ¿De los centros hospitalarios? ¿De la Policía Nacional? ¿De, inclusive, hasta donde están guardados los alimentos? Si fuera la desgracia mayor, siempre vámonos al mayor para que sea menor y nos tome todo a bien. Yo convoco, invito, a que de repente a través de la gerencia que tiene fuerza, se puedan reunir con estos gerentes o directores y poder hablar de un plan o un plan A o un plan B en caso que hubiera para saber la reacción, porque siempre hay accidentes, hay heridos o hay rescatistas más fuertes. Bien, a la consulta hecha, la institución, como parte de sus funciones dentro de lo que es el sistema de gestión de riesgo de desastre, tenemos establecido el grupo de trabajo que está presidido por el señor alcalde y los funcionarios de primer nivel de la institución. Y también, paralelo a ello, contamos con las plataformas de defensa civil que están conformados por las entidades públicas, privadas y todo aquello que la Policía Nacional, los bomberos, salud. Entonces, con ellos tenemos nosotros una comunicación constante, estamos afinando nuestros protocolos ya establecidos. Tanto es así con el Comité de Salud, lo conforman todos los establecimientos públicos y privados que tiene el distrito. Ya está establecida la consigna de ocurrir un sismo de gran magnitud. Cada establecimiento se dirige al punto más cercano en los parques donde están los almacenes soterrados para que ellos, con los implementos que tenemos en los almacenes, se arme todo lo que es las tiendas de campaña, se puede hacer el triaje y comenzar a dar la atención al vecino en forma inmediata. También se ha coordinado, está coordinado todo esto con el área de seguridad ciudadana. El área de seguridad ciudadana cuenta también con un juego de llaves de los almacenes para que en caso de requerir abrir los almacenes, se hace en forma conjunta con los brigadistas voluntarios, que muchos de ellos también cuentan con las llaves. Entonces, esto ya está articulado, se viene conversando, nosotros nos reunimos con ellos en forma constante. Entonces, siempre estamos a constante coordinación para afinar o ver cualquier tema que pueda salir muchas veces de acá, de temas que salen en el Codicejo. Entonces, en ese sentido, estamos siempre con todas las entidades que hay acá dentro de la jurisdicción comunicándonos en forma permanente. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, un comentario. Si no es así, entonces vamos a pasar a la exposición de los jefes de área. En primer lugar, el jefe del área 1, el señor Juan Pinzás. Muy buenos días, señor gerente municipal, integrante del Codicejo, y vecinos que nos siguen por Mira TV. Después de una nueva jornada de trabajo, podemos informar que todos los operativos y actividades de protección, prevención, y también de apoyo a la Policía Nacional, se vienen ejecutando sin perder la continuidad, buscando en todo momento mantener la operatividad. disculpen, no se puede leer. Buscando en todo momento mantener la operatividad en nuestras acciones e innovar estrategias que mejoren nuestra efectividad. un gran apoyo que brindamos es el patrullaje integrado que se realiza con el personal policial y de serenazgo del distrito de San Isidro en las zonas límites. ahora eficazmente reforzados con el incremento en nuestra área de 25 motos nuevas con las cuales se realizan patrullajes en convoy y también nos permiten coberturar cada una de las 15 subzonas que se encuentran en nuestra jurisdicción y apoyar la ejecución de los operativos en la anterior imagen, por favor. De los operativos ya conocidos por todos ustedes de Basta de Engaño, Papito Recuerda, Parantes con Base de Cemento y todos aquellos que son diarios y de un plan de ejecución completamente continuado. Seguimos, por favor. Dentro de las acciones que hemos realizado en la última semana hemos visitado nuevamente la institución educativa Salazar Souten donde nos hemos reunido en esta oportunidad con los alumnos del nivel secundario y a ellos les hemos dado charlas sobre seguridad personal y sobre todo hemos puesto especial énfasis en el daño que significa el consumo de las bebidas alcohólicas y las drogas. Siguiente. Hemos tenido una reunión con los vecinos de la cuadra 2 de la calle Tarapacá en esta oportunidad con la compañía, presencia y gran participación de representantes de la comisaría de Miraflores con quienes hemos podido coordinar la manera de mejorar nuestras estrategias en busca de una mejor prevención y vigilancia de la zona. Seguimos. Ha visitado el despacho del señor su prefecto distrital señor Julio Julio Miranda con quien hemos tenido conversaciones de comentarios y alguna información valiosa que les hace llegar los vecinos cuando visitan su despacho y hemos podido así también coordinar acciones para mejorar cada vez más la convivencia pacífica en la zona. Muchas gracias señor su prefecto por la información. Señor Julio Manrique Sánchez Berenis el nombre del prefecto. Disculpe por el lapso. La siguiente por favor. En estrecha cooperación con la subgerencia de defensa civil se procedió a la recepción de las llaves de los cinco almacenes soterrados ubicados en el área 1. y con acción a cargo del coordinador del área 1 señor Víctor Ballenas Meléndez se ha procedido a verificar cada uno de los lugares donde se encuentran los almacenes soterrados y verificar las acciones de seguridad que las llaves sean las correctas y así mismo el funcionamiento de los elevadores para en caso de emergencia poder utilizar. Esto se ha realizado en los parques Federico Villarreal Solari Miranda Clorinda Mato y Villanarrey Seguimos aquí vamos a observar lo que ha por información abierta tenemos conocimiento de lo que sucede en otros distritos en otros distritos donde los delincuentes visitan diferentes locales utilizando también diferentes modalidades y aquí vamos a ver algo que ha sucedido en otro distrito en una cabina de internet por favor cerca de las 10 de la noche de lunes dos sujetos armados ingresan y sorprenden al cliente y al trabajador del establecimiento de esta cabina de internet ubicada en la avenida de acción en el distrito de Surquillo los amenaza es más uno de ellos golpea dos veces con la cacha del arma al trabajador mientras rebusca la caca registradora bueno nosotros en Miraflores hemos visitado todas las cabinas de internet de la jurisdicción entrevistándose a los administradores para darles recomendaciones específicas para evitar que puedan ser sorprendidos por los elementos de mal vivir la siguiente por favor ahí podemos ver las visitas que hemos realizado a las cabinas de internet y las entrevistas realizadas con los señores administradores seguimos el siguiente video vamos a ver como observa como cuando se rompen esquemas la gente es sorprendida todos ya seguramente han escuchado las intervenciones del ladrón elegante por favor el video observe con atención los movimientos de este sujeto a quien nadie lo imaginaría como un ladrón elegantemente vestido ingresa a una agencia de publicidad en San Isidro solicita informes a la recepcionista quien tras unos segundos hace una llamada telefónica el hombre parece algo impaciente lo que provoca que la empleada abandone su área de trabajo para agilizar el supuesto trámite que solicitó el falso cliente al estar completamente solo el delincuente desconecta el celular de la recepcionista que se encontraba en el módulo de atención y se lo lleva con total descaro bien nosotros como respuesta a estas acciones que han sucedido también en otro distrito hemos visitado todos los establecimientos que tienen mostradores de atención al público en la entrada a fin de que puedan tomar medidas de prevención y no puedan y no sean sorprendidos por el ladrón elegante que casi siempre entra con un file en la mano una carpeta o un sobre manila para poder distraer así a la persona que va a sorprender para robarle su celular ahora vamos a ver un último video de otro caso también que está ocurriendo en otro distrito por favor cuatro sujetos a bordo de un vehículo negro habrían llegado hasta aquí y lograron reducir al vigilante para llevarse además de computadoras este es un módulo pues de exhibición de las viviendas los cuartos y habían electrodomésticos esto también pues ha sido sustraído bien aquí como ven lo que se ha los hechos han atentado contra los módulos de información y de venta de las inmobiliarias que están en los edificios en construcción por eso es que también ahora en Miraflores en la siguiente imagen vamos a ver cómo se ha visitado los lugares donde existen estos módulos de venta que están rodeados de mamparas para decirles que eviten dejar enseres de oficina laptops celulares teléfonos fijos o computadoras en general que puedan llamar la atención de los delincuentes a continuación en la siguiente imagen vamos a ver una instrucción especial que se ha llevado a cabo para el personal de motociclistas en el área 1 sobre el uso y manejo de las motos eléctricas que pronto van a salir a engrosar las que ya tenemos patrullando en nuestra jurisdicción así mismo la siguiente imagen nos va a mostrar la constante instrucción que realizamos al personal de serenazgo para tenerlos siempre informados preparados y listos para poder brindar una buena atención a los residentes miraflorinos y a los transeúntes y en esta oportunidad hemos puesto especial énfasis en indicarle en la siguiente imagen los lugares de refugio la siguiente por lo centeno los lugares de refugio que existen en el distrito para un caso de sismo en el cual debemos estar preparados organizados y listos para poder afrontarlo en cuanto a las acciones meritorias la siguiente imagen vamos a observar la el hallazgo y entrega de una tabla de surf con las aletas a su propietario quien manifestó haberlas dejado olvidadas siguiente en esta parte de descuido vecinal tenemos el hallazgo de unas llaves de contacto de un vehículo que utilizando el sistema de alarma se ubicó donde estaba estacionado estaba en el malecón de la marina y la propietaria estaba haciendo footing en el lugar dijo que no se había dado cuenta en que momento se les había caído la llave pero quedó sumamente agradecida por el gesto de serenado en la siguiente también hemos encontrado una cochera abierta esto ha sido en la calle Rosario en la cuadra 2 donde se le indicó a la propietaria que tome las medidas de precaución para evitar que vuelva a suceder lo mismo y poner esta vulnerabilidad a manos de los delincuentes eso es todo señor gerente municipal muchas gracias si se le entiende alguna pregunta para el señor Pinsas si no es si por favor su prefecto gracias señor gerente municipal Juan muchas gracias por la visita y a la vez felicitarte por la pronta intervención tuya de igual forma le hago extensivo este agradecimiento o perdón este no no llamada atención sino una invitación muy cordial a los demás jefes de área para coordinar las las quejas y o que les puedo decir el malestar de los vecinos ustedes saben y si no lo saben se lo voy a decir una de mis funciones es llegar a conciliar a llegar a a una paz y armonía dentro del vecindario eso sería todo señor gerente municipal muchas gracias señor Sánchez Brenis Manrique Sánchez Brenis ok a continuación tenemos la exposición del encargado del área 2 Oscar Peralta señor gerente municipal señor miembro del COISEC vecinos y vecinas que nos siguen a través de MiraTV buenos días el área 2 ha regresado a las siguientes actividades del día viernes 15 al jueves 21 de septiembre del 2017 continuamos cumpliendo los servicios dispuestos por los sugerencias serenajos esta semana hemos apoyado a la sexta feria internacional Perú Flora 2017 realizándose en el parque 7 de junio desde el día miércoles 13 hasta el domingo 17 de septiembre de 11 a 21 horas sin novedad seguimos cumpliendo con los sugerencias de serenajos brindando seguridad en el pasaje de los pictores puente me hizo parques pasaje porta seguimos brindando seguridad en las iglesias capillas y colegios se brindan seguridad en la entrada y salida de los escolares en los diferentes colegios del área 2 se culminó con el apoyo de seguridad en la octava feria internacional de galerías fotográficas Lima Foto 2017 realizándose desde el día jueves 14 hasta el día lunes 18 de septiembre de 14 a 21 horas en el parque Salazar sitio en el malecón de la reserva cuadra 6 esta semana con el pornal del área 2 se ha verificado 17 cajeros automáticos en busca de dispositivos clandestinos no registrándose novedad Escoteaban o Globalnet Continental y otros dando cumplimiento al servicio dispuesto por la sugerencia esta semana se han colocado 6 stickers a vehículos corridos molestos alarmas en las siguientes calles avenida Larco 125 calle José González 639 avenida Reducto 1138 avenida Reducto con Balboa y en el malecón Balza 858 actividades de acercamiento a los vecinos esta semana se han impartido charlas de medidas de seguridad en los lugares que se detalla a continuación el día jueves 14 de septiembre de 8 y 30 a 9 y 30 en la calle Tarata número 260 dirigida a los locales comerciales ubicados en la calle Tarata a cargo del administrador señora Vanessa Montalvo Bardales asistieron 20 personas el día viernes 15 de 16 a 17 horas en la calle Horta 148 Centro Comercial de Todo dirigida a estan comerciales a cargo del administrador señor Gamarra Baca Juan de Dios donde asistieron 19 personas el lunes 18 de septiembre de 16 a 17 y 30 en el hotel El Tambo sitio en la avenida La Paz número 276 dirigió al personal administrativo seguridad cocina vigilantes administradores a cargo del administrador señora Fabiola Fuentes Guerra asistieron 24 personas Asimismo se les indicó las recomendaciones generales para que eviten ser víctimas de las distintas movilidades ilícitos y charla de primeros auxilios a cargo de los paramédicos de Miraflores haciéndoles entrega de los números de la central de alerta y de la policía nacional En la campaña Basta de engaños se ha orientado esta semana a 22 personas acudiendo al parque Raimondi haciéndoles entrega de trípticos con la temática de cómo prevenir la extorsión con los números de la central de alerta Miraflores Actividades preventivas Esta semana se ha orientado a 35 cambistas del área 2 verificándose los chalecos identificatorios la operatividad y el uso de los pulsadores de alarma Esta semana se reforzó el servicio de patrullaje en el área 2 con un total de 19 motos nuevas distribuyéndose en las subzonas 4A 4B y 8C con 6 motos la subzona 8A 8B y 9B con 7 motos y la subzona 9A 10A 10B y 10C con 6 motos aparte de las 5 motos que cubren en cada turno Operativo Conjuntos con la Policía Nacional Operativo de Obras de Construcción Esta semana hemos visitado 4 horas de construcción verificando antecedentes requisitorias de 175 trabajadores dando cumplimiento a la ordenanza número 471 no se registraron novedades Operativos motos lineales Hemos realizado dos operativos los días jueves 14 sábado 16 y lunes 18 del presente año en la avenida Reducto cuadras 12 y 13 interviense un total de 42 motos y 30 vehículos con el apoyo de la Policía Nacional no registrándose novedades Operativos diarios Operativos de malecones y acantilados orientando ese retiro de personas de mal vivir verificando esa existencia de forados realizando la limpieza respectiva desde Malecón Cineros cuadro 1 hasta la cuadra 7 seguido el malecón de la Reserva cuadro 1 hasta la cuadra 11 y el analcón Armendariz cuadro 1 y cuadra 2 Operativos Recicladores Esta semana hemos retirado un total de 14 recicladores que se encontraban rompiendo la bolsa con residuos óleos en las siguientes calles Ricardo Palma cuadra 2 La Paz cuadra 16 Madrid cuadra 1 tipo de cuadra 1 Operativo de Comercio Ambulatorio Esta semana hemos orientado el retiro de 11 ambulantes en las avenidas y calles del área 2 Operativo de Orden y Control se ha retirado un total de 16 personas consumiendo bebidas alcohólicas en el Parque Reymondi Parque Caroso Avenida Jorge Chávez cuadra 2 y en Malacón de la Reserva cuadra 11 Operativo parantes con base de Cemento se han recogido un total de 14 parantes que obstaculizaban la vía pública Operativo Lavador de Vehículos se intervieron un total de 14 lavacarros a quienes se orientó y terminó a retirarse del lugar Operativo Taxistas se orientaron un total de 29 conductores que se retiren del lugar Intervenciones con capturas Esta semana hemos tenido dos capturas El día viernes 15 de septiembre a las 3 y 5 se intervino en el malecón Arbendariz Cuara Os a un sujeto que rondaba sospechosamente en moto siendo identificado como Peloucha Portal Peter Michael de 31 años el mismo que usaba una placa falsa y por contar con requisitoria por robo grabado fue puesto de expulsión a la comisaría de Miraflores Ese mismo día a las 16 y 30 se realizó la captura en la calle Ariti de Sarjovín Cuara 1 de un sujeto que intentó darse a la fuga El mismo cortó prendas de la tienda Hugo Boss y Adidas ubicados en Arcomar Sito de Maricón de la Reserva Cuadra 6 Fue puesto de expulsión de la comisaría de Miraflores Continuamos con la instrucción al personal del área 2 El área 2 instruye al personal los días miércoles en el turno entrante y saliente a las 14 y 15 horas y los días jueves al personal saliente de servicio de todas las noches a las 7 de la mañana Este personal se les hace conocer sobre las incidencias delictivas de la semana la actitud proactiva recomendaciones en casos de terremotos y sismos reforzamiento de la zona 10B el cumplimiento de las danzas municipales y el buen trato al vecino Así mismo también se le ha recalcado en el área 2 tenemos dos dos parques soterrados ubicados en el parque Volumesi y en el parque Melitón Porras Encargos científico el patrullaje en las modalidades 1907 en la zona 10B especialmente en la avenida Reducto La Paz avenida Armendariz 28 de julio Las Acacias Samuel Márquez Parque Tejada Parque Amendariz Transico Retes Parque Melitón Porras no reportando esa novedad Eso es todo señor gerente municipal de las actividades por el área número 2 Muchas gracias señor Peralta No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el área 2 Porque si no es así entonces pasamos al área 3 el señor Eudaldo Valenzuela por favor Buenos días señor gerente municipal integrante del comité vecinos que nos siguen por Mira TV El área 3 diariamente se realizan los siguientes operativos operativos de POS operativos cajeros automáticos operativo verificación de mamparas operativo reciclaje informal taxistas dormitando lavadores vehículos así como el operativo de parantes con base de cemento habiéndose decomisado esta semana 12 parantes se continúa se continúa se continúa se continúa también con el operativo orden y control para evitar la presencia de personas de mal vivir así como levadores de licor en la vida pública y diariamente en el óvalo y guereta se realizan los operativos de motos lineales que se dedican al colectivo informar con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las personas que intentan abordar las indicadas motos charlas de orientación se realiza la campaña basta ya de engaños habiéndose orientado esta semana a 18 trabajadoras del hogar así como madres de familia en los diferentes parques del área 3 orientando también a los cambistas verificando que sus chalecos y pulsadores se encuentran operativos así también como a los vigilantes de las horas de construcción sobre las medidas de seguridad que deben adoptar en todo momento se viene realizando el operativo integrado con serenazgo de surquillo patrullando las fronteras y reforzando la seguridad en ambos distritos se apoya a la entrada y salida de los alumnos de los colegios del área 3 el día jueves 14 el presente mes se visitó el nido a la merced interactuando con 50 niños entre 4 y 5 años de edad a los mismos que se les hizo entrega de la cartilla Papito Recuerda asimismo se apoya la entrada y salida de las parroquias e iglesias se apoya al personal de fiscalización se continúa apoyándolo en la colación de infracciones por ruidos molestos habiendo impuesto hasta la fecha 72 stickers en todo el área 3 servicios dispuestos por la sugerencia se refuerzan los puentes del área 3 con la finalidad de evitar el comercio ambulatorio la presencia de mendigos y evitar raqueteos se viene cumpliendo con el dispuesto por la sugerencia en relación al dispositivo culebra patrullando las avenidas principales del área 3 que da a la comunidad una sensación de seguridad y es una presencia disasiva y preventiva con los aplausos inclusive de las personas que ven pasar las motos operativos con la comisaría de san antonio el día lunes 18 de septiembre se realizó el operativo de construcción civil pasando por pantalla 36 trabajadores todos sin novedad en la calle los gladiolos número 261 el día domingo 17 martes 19 y miércoles 20 de septiembre se realizaron tres operativos de motos lineales interviniéndose un total de 95 motos derivándose 11 a la comisaría por falta de documentos asimismo quiero informar que el día lunes 18 se ha recibido 7 llaves de los soterrados correspondientes al área 3 como son el parque Villavicencio Paul Rivet Francisco de Sela Humbold Bustamante y Rivero Luis Cisnero y Pablo Arguedas charlas al personal todos los días todos los días se imparte instrucción al personal del área 3 haciéndoles conocer las novedades suscitadas durante la semana recomendándoles que se encuentren en todo momento alertas y prevenidos ante cualquier acto sospechoso con la finalidad de realizar un eficiente servicio eso es todo desde el momento señor gerente municipal muchas gracias señor Valenzuela no sé si alguien tiene algún comentario sobre el área 3 gracias permiso el representante del hospital Casimiro Ullo el doctor Henry Alpas tenía una intervención parece buen día soy el doctor Alpas en representación del hospital hago extensiva la invitación porque estamos en la semana del corazón que se realiza a nivel nacional desde el día 25 al 1 de octubre y al hospital le ha tocado en coordinación con la municipalidad de Miraflores participar en esta campaña que lo vamos a realizar en el parque Kennedy el día martes 26 de 8 de la mañana a 2 de la tarde ¿no? el tema es por un corazón saludable y feliz ¿no? y la verdad vamos a necesitar su apoyo y su participación para que bueno este evento que es súper importante ¿no? y bien sabemos que los problemas del corazón incluido las enfermedades cerebrovasculares los infartos cardíacos ¿no? que son la primera causa de muerte mundial y nacional ¿no? es importante de difundirlo bueno gracias gracias doctor entonces queda el doctor Carlos Contreras encargado de las coordinaciones no sé si alguien tiene alguna participación o desea hacer alguna participación ok entonces damos por concluida la reunión del comité distrital de seguridad ciudadana la 35 de este año 320 de la actual gestión muchas gracias y buenos días gracias